Quiero felicitar al Ministerio de la Mujer por sus 25 años de lucha por la igualdad de las mujeres dominicanas y la lucha contra la violencia de género. Primeramente, en uno de los 25 aniversarios de la Fundación del Ministerio de la Mujer, quisiera extender mi más profundo y sincero mensaje de felicitación a la Ministra y la Mujer, señora María Gímeres. No hace falta decir que tenemos que elogiar lo que la Ministra y la Mujer han logrado para promover el desarrollo de la mujer y la igualdad de género. Por lo tanto, espero que las mujeres dominicanas estén más empoderadas, educadas, tratadas en igualdad y que contribuyen activamente al desarrollo de una sociedad saludable. Es un honor participar en la celebración del 25 aniversario del Ministerio de la Mujer en la República Dominicana. Esta institución ha estado en la vanguardia en la promoción de la igualdad de género. Su dedicación y esfuerzo incansable han sido fundamentales para crear una sociedad más justa y equitativa. De parte de la Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, le enviamos a todas las mujeres de la República Dominicana y al pueblo en general un caluroso saludo y felicitación en el aniversario número 25 de contar con un Ministerio de la Condición de la Mujer. Definitivamente, esas acciones afirmativas cambian y modelan a una sociedad.